Yo estoy seguro que los jóvenes de Cuauhtitlán, además de tener un gran talento y una gran energía, tienen todas las ganas de tener cerca de casa una universidad. Y me quiero comprometer a que en mi gobierno hagamos la universidad en Cuauhtitlán para los jóvenes de Cuauhtitlán que tanto lo han pedido y que tanto lo merecen. Gracias. Gracias.